Volvemos con Marta Perí, Ministerio de Trabajo. Marta, adelante. Sí, para ampliarles entonces. En principio se filtró por parte de la Cámara Empresaria que abrió un ofrecimiento de 1.200 pesos para los choferes de larga distancia contra los 2.000, como les decía, que habían pedido como adelanto de paritarias. Las paritarias habrán de reunirse la semana próxima ya, pero ellos pedían esos 2.000 y por eso es que amenazaban con un paro a partir de esta medianoche por 72 horas, o sea que el martes tendrían que levantarlo. Todo el fin de semana, recambio turístico, como decía recién Cecilia, realmente era una grave amenaza. Esta mañana habían estado reunidos con el jefe de gabinete, Capitanich, y tomada la Cámara Empresaria allí en la Casa de Gobierno y no se habría llegado a un acuerdo. Capitanich había calificado a los empresarios como inescrupulosos, que con esta medida, al no otorgar nada a los choferes y obligar a esta medida, realmente lo que pedían eran subsidios y los calificó de inescrupulosos. A esta hora, hace más o menos 10 minutos, según supimos los periodistas que estamos aquí afuera en el Ministerio de Trabajo, habría aceptado la UTA estos 1.200 pesos por parte de la Cámara Empresaria, con lo cual se levantaría este paro. Ahora, el anuncio, a pesar de que estamos esperando que salgan los distintos dirigentes, no se haría en este lugar. Esto se haría en la Casa de Gobierno con el jefe de gabinete, Jorge Capitanich. Eso es lo que ha trascendido en los últimos minutos aquí en el Ministerio de Trabajo, donde reiteramos, continúan reunidos la Cámara Empresaria de los Micros, de larga distancia, como así también los choferes que son de la UTA. Muy bien, muchas gracias, Marta Perín. Por supuesto, vamos a estar muy atentos a esta información. Hay mucha gente pendiente de esta noticia. Claro que sí, por supuesto.